En este vídeo vamos a realizar un análisis muy básico de la tecnología neumática e hidráulica que nos podemos encontrar en las automotrices industriales. Antes de nada, decir que la energía que se utiliza en las instalaciones neumáticas es el aire. El aire que respiramos, debidamente preparado y sobre todo acondicionado a alta presión. Por contra, en las instalaciones hidráulicas lo que nos encontramos y lo que se utiliza es la energía procedente de aceites oleohidráulicos derivados de la destilación de productos de petróleo. Por lo tanto, dicho esto, vamos a empezar a clasificar los elementos que luego vamos a estudiar. En una primera categoría podemos distinguir elementos que generan la energía y tendremos en el caso de la energía neumática que estos elementos se van a denominar compresores, van a producir aire a alta presión. Y en las instalaciones hidráulicas lo que tendremos serán las bombas, las bombas a las que van a producir aceite oleohidráulico a alta presión. En una segunda categoría tendremos elementos de tratamiento. Estos elementos de tratamiento van a realizar funciones como son el filtrado, preparación y regulación de variables de presión y caudal propias de la instalación. Elementos de tratamiento, pues tendremos elementos como son los filtros, lubricadores, reguladores, unidades de mantenimiento, etc. En una tercera categoría, siguiendo por la pirámide de clasificación de elementos, tendremos los elementos de control y de mando. Por un lado tendremos elementos que van a permitir controlar la dirección por la cual va a circular el aire comprimido o el aceite hidráulico. Y estas válvulas o estos elementos van a tener válvulas distribuidoras. Pero también disponemos de elementos que van a realizar control sobre las dos variables características de cualquier fluido, que van a ser la presión y el caudal. Por lo tanto, también tendremos válvulas reguladoras de presión y válvulas reguladoras de caudal que acondicionarán esas dos variables a los valores deseados de nuestros elementos de la instalación. Por último, tenemos que en la última categoría, lo que es la pirámide de clasificación de elementos, tendremos los elementos de consumo. Tanto en instalaciones hidráulicas y neumáticas podremos encontrar o bien cilindros de movimiento, sobre todo lineal, cilindros hidráulicos y neumáticos, o bien también motores hidráulicos o neumáticos que van a realizar un movimiento, en este caso, de tipo circular. En ambos casos, estos elementos, cilindros y motores, van a realizar el consumo de la energía, transformándola tanto la energía neumática o la energía hidráulica en energía mecánica traslacional en los cilindros o bien energía mecánica rotacional en los motores. Vamos a estudiar, en primer lugar, los compresores. Vamos a empezar a estudiar los elementos que permiten producir, en este caso, el aire comprimido, el aire alta presión. Destacar que las dos magnitudes fundamentales que podemos encontrar en los compresores son la presión de suministro, la presión que aporta el compresor, y luego el caudal, el caudal que es capaz de proporcionar dicho compresor, caudal máximo. La primera variable presión es la más básica. La presión va a venir determinada, sobre todo, por un parámetro constructivo y definido en las hojas de características del compresor, que suele ser, y se le denomina, relación de compresión, que no es más que el cociente que hay entre la presión de salida, que proporciona el compresor, con respecto a la presión de entrada, que suele ser la presión atmosférica. Este parámetro, relación de compresión, es un parámetro adimensional, y si trabajamos en unidades atmósferas, el sistema degesimal, el denominador siempre va a ser una atmósfera, que es aproximadamente la presión que tiene el aire cual que respiramos en todo momento. Decir que estos compresores se pueden clasificar a su vez en dos tipos, o bien volumétricos o bien dinámicos. Los volumétricos son aquellos cuyo principio de funcionamiento se fundamenta en la ley de Boyd, a través de la cual se puede estudiar la variación de volumen, que es inversamente proporcional a la variación de presión que sufre ese dispositivo. Es decir, que cuando tengamos un incremento de volumen es porque se ha provocado un decremento de presión, o viceversa. Cuando tenemos un decremento de presión es porque se ha provocado un incremento de volumen. Por contra, tenemos también los compresores dinámicos, que se fundamentan en leyes y principios dinámicas, hidrodinámicas, aplicados a los fluidos. Si nos centramos en los primeros, en los compresores volumétricos, diremos que tenemos a su vez dos tipos de compresores volumétricos, o bien los alternativos, como el que tenemos en esta figura, o bien los rotativos. Los alternativos son aquellos que provocan en sus partes móviles un movimiento alternativo. Y en este caso, tenemos que este movimiento alternativo es provocado o producido por esta parte móvil, que es este émbolo o pistón, que está unido a través de la biela al eje del motor, eje que es el que produce el movimiento de giro sobre este plato, con una excéntrica, repito, unida a esta biela, a través de la cual se traduce o se transforma el movimiento circular de giro del eje del motor a un movimiento lineal ascendente-descendente alternativo, por eso se denomina compresor alternativo, que es el que permite, en este caso, comprimir el aire. ¿Cómo se comprime el aire? Bueno, pues el principio de funcionamiento de este compresor alternativo de una única etapa es, a través de esta vía de entrada, entra el aire a baja presión. El control de este aire se realiza por la válvula, denominada válvula de admisión, que permite la entrada, o bien bloquea la entrada de aire. Una vez que entra el aire, entra dentro de la cámara, la cámara dentro de este cilindro, o dentro de la culata, y en el movimiento descendente, el aire entra a baja presión. En ese primer movimiento descendente, lo que es la parte del eje del motor, habrá girado a 180 grados. Una vez que ha girado a 180 grados, el pistón va a volver a ascender en los últimos 180 grados, de tal forma que se comprime el aire, por lo cual se produce un aumento de la presión. Y una vez que tenemos el aire ya a alta presión, la válvula de escape permite realizar un escape de este aire a alta presión a través de la vía de salida. Por lo tanto, en este movimiento circular de 360 grados, hemos provocado un movimiento alternativo ascendente-descendente, en el cual se ha realizado una compresión de una bocanada de aire a alta presión, tomando el aire a baja presión de la atmósfera. En este caso, aquí se ve representado el símbolo de un compresor. El símbolo de una bomba va a ser muy parecido, pero con el triángulo totalmente relleno. Decir que este tipo de compresores alternativos de una etapa suelen ser compresores que suelen ser muy ruidosos, por lo que suelen estar situados en compartimientos especiales. Situado, por lo tanto, en lugares donde no pueda molestar a la gente de una instalación o de una fábrica. Vamos a seguir con este tipo de compresores. El funcionamiento ya lo hemos descrito anteriormente. Es un funcionamiento dividido en cuatro etapas. Tenemos una etapa de aspiración, en la cual entra el aire a baja presión. Válvula de aspiración es la que permite la entrada de aire. Y en esa etapa, el pistón desciende todo el movimiento vertical, movimiento que se denomina carrera, la carrera de este pistón. Este desplazamiento descendente vertical es provocado por el eje del motor cuando giran los 180 primeros grados. En una segunda etapa, representada por el dibujo segundo y tercero, tenemos la segunda etapa de compresión. En la segunda etapa de compresión, el eje del motor gira otros 180 grados, momento en el cual el mecanismo biela-manivela permite al pistón ascender realizando una compresión en la cámara del aire y provocando que dicho aire al disminuir el volumen aumenta en presión. Momento en el cual, cuando ambas válvulas ya están totalmente cerradas, se cambia la tercera fase o la tercera etapa de este compresor alternativo, que es la expulsión, en la cual la válvula de escape se abre y permite salir al exterior esa bocanada de alta presión. Aquí tenemos una imagen de un compresor, es la parte que estoy indicando, unido junto a unos elementos accesorios, como es un depósito y un regulador de presión junto con un manómetro. El movimiento alternativo producido en este pistón, en este caso que lo he dibujado de forma que este movimiento sea horizontal, se caracteriza por una serie de puntos. El movimiento alternativo se caracteriza por un punto que se denomina punto muerto superior y punto muerto inferior. El punto muerto superior es aquel en el cual el pistón se encuentra cerca de las dos válvulas de admisión y de escape, mientras que el punto muerto inferior justamente se encuentra en la disposición contraria. Cuando el eje ha girado, el eje del motor ha girado 180 grados, el pistón estará en el punto muerto inferior. De tal forma que entre esos dos puntos y una vez caracterizadas las tres etapas de admisión, compresión y expulsión, podemos distinguir en este diagrama, un diagrama teórico, lejos de la realidad práctica, las tres etapas. Partiendo de que tenemos nuestro pistón en el punto muerto superior, lo que tenemos es que este punto muerto superior X1, supuestamente procedente de la última etapa del ciclo o del movimiento alternativo anterior, entra aire y se produce una depresión de la entrada de aire a baja presión, llegando a tener una presión que es la que se marca aquí, que es la presión atmosférica. En este punto tenemos que cuando el émbolo o pistón va hacia la derecha o descendiendo, según lo veamos, lo que tenemos es que esa presión del aire que entra se mantiene constante, es la presión atmosférica, y se va llenando todo el aire, toda la cámara de aire a baja presión, que es la presión atmosférica. Indicar que este pico que tenemos aquí en el punto X2 procede de una depresión por debajo de la presión atmosférica que hay que superar en la válvula de admisión debido a que esta válvula de admisión suele tener aquí un muelle de retroceso automático que nos provoca que la entrada de aire justo en el comienzo del punto X2 descienda por debajo de la presión atmosférica. Luego, lo que tendremos es en esta primera en esta primera etapa de admisión tenemos un movimiento en el cual el pistón se mueve toda esta distancia que se denomina carrera V sub L carrera del pistón hasta llegar desde X1 pasando por X2 hasta X3. En el momento en el cual pasamos a la segunda etapa la segunda etapa es la etapa de compresión en el que de nuevo el pistón el pistón asciende provocado por el giro de los otros 180 grados en el eje del motor pasando del punto X3 al punto X4 momento en el cual se ha alcanzado la máxima presión en la cámara interna y igual que teníamos aquí un pico descendente aquí tendremos otro pico descendente en este caso pico ascendente en X4 provocado por el muelle de retroceso en la válvula de escape seguimos comprimiendo el aire hasta esa presión máxima hasta llegar al punto X1 momento en el cual provocamos la salida del aire a alta presión en la última etapa de expulsión abriendo la válvula de escape por lo tanto los parámetros que podemos encontrar en un ciclo teórico en un ciclo de compresión son la carrera de expiración el volumen o la carrera de compresión el volumen de la cámara muerta este es el volumen de la cámara muerta este es el volumen útil del cilindro el volumen útil del cilindro es lo que he denominado la carrera en este caso por la superficie del propio cilindro imaginemos que es un cilindro pues base por altura superficie del cilindro por la carrera o altura y luego tendremos el volumen total que es el volumen obtenido a partir del cilindro propiamente dicho añadiendo el volumen de la cámara muerta cuando tenemos el pistón en la zona superior punto muerto superior además de tener compresores alternativos de una etapa nos podemos encontrar en el mercado compresores alternativos de múltiples etapas en este caso los compresores alternativos de múltiples etapas están constituidos por varios pistones tantos como etapas tenga el compresor en el dibujo tenemos representado un compresor de dos etapas con dos cilindros dos bielas maribelas sincronizadas a través del cigüeñal de tal forma que ambos pistones están desfasados 180 grados en su movimiento si por ejemplo el pistón de la izquierda está realizando un movimiento ascendente realizando o trabajando en la etapa de compresión el movimiento del cilindro a la derecha está justamente realizando un movimiento descendente en la etapa de aspiración por lo tanto como bien tenemos ahí representados tenemos los dos cilindros los dos cilindros con sus dos respectivas bielas maribelas sincronizadas a través del cigüeñal ¿qué más elementos podemos tener en este tipo de compresores de dos o múltiples etapas? pues podemos tener como vemos aquí un filtro de entrada podemos tener también un silenciador o reductor de ruido en las válvulas de expiración y luego también solemos tener pues otro silenciador en la zona de descarga de la válvula de descarga vamos a estudiar las bombas las bombas hidráulicas son aquellas que nos permiten generar en este caso aceite industrial a alta presión como he dicho antes las bombas hidráulicas se representan igual que un que un compresor pero en este caso con el triángulo apuntando hacia el exterior totalmente relleno al igual que en el compresor las bombas trabajan junto a un motor símbolo que tenemos ahí motor motobomba motor más bomba o en este caso también otro motor más bomba siendo este símbolo de un motor de combustión mientras que este otro es un motor de tipo eléctrico las bombas se pueden clasificar de muchas formas se pueden clasificar como bombas que permiten realizar desplazamientos positivos o bombas que realizan desplazamientos no positivos como elementos característicos de cualquier bomba que vamos a ver ahora a continuación tenemos siempre una vía de entrada una vía de salida igual que en un compresor así como la cámara en este caso que se llama cámara de bombeo las características propias de una bomba que suelen venir en la hoja de características suelen ser la presión la presión nominal de trabajo el caudal nominal que nos aporta y en este caso el volumen o el desplazamiento que es capaz de aportarnos y luego como cualquier máquina tendremos un rendimiento en este caso los rendimientos asociados a una bomba son de múltiples tipos rendimiento por volumen rendimiento que se llama volumétrico o bien rendimiento hidráulico mecánico en ambos casos el rendimiento total de la bomba será el producto de ambos rendimientos por pérdida en volumen o bien por pérdida hidráulica vamos a estudiar tanto las bombas como los compresores rotativos una bomba o un compresor rotativo es aquel que provoca una generación de aire comprimido o de aceite hidráulico a alta presión debido a un movimiento rotativo de un conjunto de paletas tal y como vemos en este dibujo tenemos por un lado la vía de entrada de aire o de aceite y bien la vía de salida de aceite o de aire el aire entra a baja presión o el aceite entra a baja presión y lo que tenemos es un movimiento rotativo de este eje de un motor que lo que provoca debido a esta excentricidad es que este conjunto de paletas que son las partes móviles de este compresor bomba debido a la fuerza centrífuga solapen sobre la pared y estén pegadas a la pared en este caso esta excentricidad lo que provoca es que entre cada dos paletas haya cámaras cuyo volumen o cuyo tamaño se va reduciendo a medida que vamos girando o vamos avanzando en el recorrido del fluido da igual que sea aceite o aire por lo tanto lo que vamos viendo visualmente en este dibujo es que partimos de cámaras con volumen grande y en el recorrido de salida en el punto de salida lo que tenemos son cámaras con volumen reducido esta variación de volumen en este caso este decremento de volumen provoca un incremento de presión en la salida del fluido ¿qué tenemos? pues como he dicho antes como elementos dentro de un compresor o una bomba rotativo tenemos las dos vías características de entrada y salida tendremos la parte exterior lo que es la cámara o carcasa exterior y dentro lo que tenemos es un rotor excéntrico que está girando junto con las paletas unidas a la cámara por la fuerza centrífuga que provocan esa variación del volumen en las cámaras que provoca a su vez el incremento de la presión del fluido aquí tenemos el símbolo de un compresor en este caso un compresor rotativo este tipo de compresores suelen ser mucho más silenciosos y proporcionan un nivel de caudal prácticamente muy constante vamos a ver ahora los compresores de tipo rotativo de tipo tornillo son relativamente más avanzados suelen ser también un poco más caros ya que generalmente suelen tener menos desgaste que los compresores alternativos o bien los compresores rotativos de paletas es verdad que suelen ser mucho más silenciosos y suelen trabajar a alta suelen producir tanto fluidos neumáticos o hidráulicos a depresiones altas y trabajan con caudales bastante razonables ¿cómo funciona? el principio de un funcionamiento se basa en el giro de esos dos en este caso de estos dos tornillos de estos dos tornillos helicoidales que permiten realizar la compresión del propio aire o de la propia aceite industrial que entra en este caso por el orificio o la vía de entrada inferior y sale ese fluido a alta presión por la vía de salida superior realizándose en este caso una variación volumétrica dentro de los dos tornillos dentro de las cámaras de cada uno de los engranes de esos dos tornillos aquí tenemos una representación un corte transversal de una máquina real de un compresor rotativo real y aquí tenemos otro corte de una máquina muchísimo más antigua de un compresor rotativo tenemos luego también los compresores y bombas de tipo rotativo pero en este caso de flujo radial en este caso igual que antes tenemos una serie en lugar de paletas tenemos una serie de pistones pistones que por la fuerza de gravedad lo que hacen es aislar cámaras igual que tenemos antes con las paletas tenemos cámaras que van variando en volumen cuando el aire entra por la parte inferior vía de entrada en este caso aire o fluido a baja presión lo que va provocando este conjunto de pistones es una variación del volumen en cada una de las cámaras aisladas entre sí por lo tanto lo que se provoca es una disminución del volumen en la cámara de salida volumen de la cámara de salida mucho más reducido aumentando la presión de salida en este caso del fluido bien sea aire o bien sea aceite ¿qué tenemos además? pues además de tener las partes móviles constituidas por los pistones unidas a través de una excentricidad al eje de giro del motor tenemos la parte la carcasa exterior y todo el conjunto unido a un motor que es el que produce el giro de esas partes móviles y luego tenemos también otro conjunto de bombas que lo que realizan es en este caso un un movimiento del fluido a lo largo del eje a lo largo del eje de giro del motor aquí tenemos el rotor supuestamente unido este es el eje del rotor que mueve que mueve el motor y a través de esta pieza lo que se provoca en estos solo he dibujado dos cilindros pero a lo largo de un corte transversal de esta transparencia lo que tendremos son una serie de cilindros a lo largo de todo ese perímetro que emparejados entre sí por ejemplo en estos dos el inferior y el superior van a estar desfasados en su movimiento los 180 grados es decir si este está avanzando en su etapa de compresión este está este está descendiendo en su etapa de aspiración por lo tanto tendremos que emparejados entre sí tendremos movimientos desfasados 180 grados y entre esos dos movimientos podemos coger otros dos cilindros como he dicho dentro de este corte transversal que tendrán que tendrán también sus movimientos desfasados 180 grados pero en etapas intermedias por ejemplo podríamos tener otros dos cilindros uno justamente en el punto muerto superior y otro en el punto muerto inferior ¿qué tenemos además? pues además de ese conjunto de cilindros ubicados a lo largo de ese perímetro tendremos junto con esta pieza que lo que provoca es esa esa sincronización del movimiento de todos los de todos los pistones lo que tendremos además es como siempre la carcasa la carcasa exterior y luego tendremos el motor unido al eje de giro y obviamente los conductos o el conducto de salida y el conducto de entrada que va a estar unido a todos los a todas las entradas de todos los cilindros dispuestos perimetralmente y lo mismo el conducto de salida unido a todos a todos los conductos de salida de todos los cilindros aquí tenemos el símbolo de una bomba en este caso rotativa de flujo axial de caudal variable este identificador nos dice que el el caudal que proporciona esta en este caso esta bomba es de flujo variable otro detalle importante es una bomba de flujo axial en la medida que el fluido el fluido es desplazado axialmente en la dirección del eje de giro en este caso del motor y con esto damos por concluido este este primer vídeo de la descripción de la tecnología muchas gracias de la descripción